La Navidad que nos hace sonar con un mundo mejor, con un mundo de amor 930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad Ya es Navidad El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación La Navidad La Navidad Muchas gracias amigos y amigas de Conexión y Radio Costa Rica y Canal 19 Estamos empezando un programa más, los saluda Antonio Calvo el día de hoy, sábado 23 de diciembre Ya se va el año, es increíble Conexión empieza hoy, el penúltimo programa del año Con invitados con invitados con los cuales nos sentimos muy contentos de tenerla en un caso Y bueno, por primera vez hablamos de Amanda Arroyo y Pamela Herrera Ambas del colectivo o grupo Moravia sin Plástico con quien vamos a tener mucho que conversar Como siempre agradeciendo la, bueno, buenos días Amanda, ya nos saludamos pero es formalidad de un programa Buenos días, gracias por venir acá el día de hoy Los amigos y amigas que nos están escuchando por 930M en directo y también por Canal 19 Muchas gracias por su gentil sintonía y audiencia Son muy importantes para nosotros Al igual que la gente que nos está compartiendo por Facebook Recuerden que también el programa sale en la página web de la radio en vivo www.radiosr.net Y en el canal Youtube ya en diferido de Conexión con el Planeta Las gracias como siempre a la gerencia y dirección de Radio Costa Rica y Canal 19 Por el apoyo incondicional a esta pequeña trinchera Que trata de crear una nueva mentalidad en cuanto es la defensa del medio ambiente Bueno, y ya dejando de echarnos flores nosotros mismos Queremos iniciar, la conversación va a ser específicamente el problema de los plásticos y todo esto Que es un problema gravísimo y que hay que tocarlo permanentemente Si nos gustaría dentro de la sección Tercer Planeta Comentar una noticia que ha salido a nivel internacional Parte de la función de las universidades nacionales es también generar, digamos, soluciones Y es muy grato enterarnos y ver, tenemos en la sección Tercer Planeta de Noticias Saber que la UCR ha sido mencionada en un programa, en una página web muy importante A nivel mundial y que toca también Econoticias, digamos, de América En esta sección nos encontramos gratamente esta semana Que la UCR ha creado un manual que es llamado Bueno, tenemos, como reducir el 50% de la basura No conocíamos de la existencia de este manual hasta que recibimos la correspondencia por internet Bueno, por email de esta página La página es Ecoticias América Y eso está en internet, el encuentro como Ecoticias América Donde explican, no entran en detalle Así que hay que darse el trabajito de entrar en la página web de la UCR Pero sí es muy interesante Porque ya habíamos mencionado en programas anteriores Que hay un promedio de producción, por decirlo así, de basura Por persona a nivel mundial Y hablamos prácticamente de un kilo O algo así La novedad para nosotros, porque sabíamos que es un porcentaje grande Es que el 50% normalmente, o más, son residuos orgánicos ¿Qué es esto? Las cáscaras de las frutas que comemos Las cáscaras de los vegetales que comemos Todo aquello que consumimos Y que sin embargo es orgánico Es decir, que regresa a la naturaleza y se va a degradar Entonces la UCR al parecer Bueno, al parecer no Evidentemente tiene un manual Así que va a estar muy interesante Para el programa de fin de año Vamos a ver, a conseguirlo A ver si podemos contacto con la UCR Dónde se puede encontrar Y cómo se puede encontrar ese manual Perdón, cómo se puede conseguir el manual Porque sería interesante Ya que si el 50% de nuestra basura Podemos reciclarla Tal vez, no sé, si tenemos un jardín Tenemos macetas o como sea Por persona O de alguna forma separarla Para que el camión Tal vez incluso replanteara el reciclaje Porque lo normal es Y creo que si hacemos todo Tenemos la basura y le echamos todo En una sola bolsa Que además es plástico Para empezar Entonces tenemos un problema doble Y se lo damos a la basura Al camión de basura Si no hay una planta de reciclaje Todo va Y es más difícil Si podemos eliminar el 50% Siempre estamos consumiendo Pero al final Por lo menos esa mitad Va a desaparecer dentro de la tierra O va a ser parte quizás De un cultivo O de nuestro jardín O quién sabe Y el resto Si podemos quizás reciclarlo Es un análisis interesante Que nos sorprendió gratamente Así que son noticias positivas Y que esa es la idea en conexión De decir lo positivo que se está haciendo Porque eso nos motiva También seguir esa ruta El hecho que la UCR tenga esto Y sé que sabemos Que tiene muchas otras actividades De este tipo Nos alienta a ser Como conversábamos Antes de empezar el programa Parte de la solución Y no ser parte del problema Entonces Esto es muy importante Vamos a Queremos continuar Con unas pastillas En este caso Les decimos pastillas Que son pequeñas menciones Recordatorios De lo que significa Las variedades naturales En nuestro planeta Digamos Las variedades Vegetales Que no requieren De ningún tipo De manipulación Y que por el contrario Si hay variedades De plantas Es porque La misma naturaleza Obviamente Con una injerencia directa De las comunidades De las De las etnias originarias Cuando comenzaron A poblar En este caso América Se dieron cuenta Y comenzaron A manipular De forma natural Las especies Una de ellas Es la papa Y el mensaje Que tienen Nuestros amigos De Balicha Es importante Balicha Es una No es una empresa Pero es Perdón Es un restaurante Comida Peruana Que tiene mucho Énfasis En la variedad De platos Y la razón Por la cual La variedad Digamos La cocina Peruana Es muy amplia Y muy rica Es porque Hay una variedad Increíble De tubérculos De ingredientes Que son naturales Nada Esto se desarrolló Con Digamos En laboratorio Entonces El concepto De manipular Para mejorar Las especies Es un concepto Más monetario Que real Más de intereses Económicos De dominar De digamos Manejar Y manipular Alimentación Que realmente Dar de comer A la gente Como se nos ha querido Vender con la famosa Revolución verde Esto no es nada cierto Así que creo que Estos minutos Un minuto y medio Un minuto que dura Esta pequeña pastilla Nos puede informar mucho Luego continuamos Con una parte De lo que es La conversación Que tuvo Pilar Cisneros Parte del TEC Pura Vida Hace ya Ano y medio En abril de 2016 Ella nos dio Mucha información Sobre cómo Podemos ser parte De la solución Y del poder de uno Entonces Va a estar muy interesante Empecemos con Balicha Usualmente Cuando hablamos de Papa Se nos viene a la memoria Uno O máximo Dos tipos De este tubérculo Sin embargo ¿Sabía usted Que en realidad Existen más de 5.000 variedades? La Papa es originaria De los Andes peruanos Y en ese país Se hallan más de 3.000 variedades La Papa La papa Al igual que el maíz Fue domesticada Y cultivada Por los antiguos Habitantes andinos Y fue gracias A la variedad De microclimas De los Andes Y al desarrollo De técnicas Naturales Que se fueron Acumulando A lo largo del tiempo Que se pudo cultivar Esta inmensa Cantidad de variedades La naturaleza Es sabia Y siempre Le ha ofrecido Al ser humano La posibilidad De modificar Y mejorar La manera De alimentarse Pero sin alterar Ese delicado Equilibrio Biológico Que interconecta A todas las especies Del planeta A diferencia De los enormes Monocultivos Y el desarrollo De los alimentos Transgénicos Que solo son motivados Por el lucro De la industrialización La revalorización De los métodos Ancestrales De cultivo Y producción Busca respetar Y fomentar La manera natural Segura Y saludable En que nuestra Madre Tierra Nos provee Y alimenta Este es un mensaje De Valicha Cocina Peruana Encuéntrenos En Barrio La California Diagonal Aintaco Y al teléfono 2221-8753 Estoy muy contenta De estar aquí Con ustedes Y ojalá Que La idea Que yo traigo Para compartir Haga un cambio Para Costa Rica Y para el planeta Mi charla es El poder de uno Que es lo que queremos Explorar ahora Y el primer favor Que quiero pedirles A ustedes Es que observen Esta imagen A mi espalda Nada más Mírenla bien Y guárdenla En su cerebro En su disco duro Porque al final Porque al final De esta charla Va a adquirir Muy importante Con mucha relevancia Va a tener Como ustedes saben Nuestro planeta Tierra Está en muy serios problemas La Tierra Se está Encalentando A un ritmo Impresionante Y tal vez por eso Los políticos Que tienen un enorme Poder en el mundo Decidieron hacer Grandes Cumbres Climáticas La primera Cumbre climática Fue en Berlín Alemania En 1995 La última En noviembre Del año pasado En París France Aquí se las traje Y le puse Toda la lista Pero la verdad Es que no se la memorice No han servido De mucho ¿Verdad? Todos somos testigos Que la Tierra Se sigue recalentando Las especies Se siguen Extinguiendo Perdón Y nuestros bosques Siguen desapareciendo Al mismo ritmo Que la contaminación Sigue avanzando Por todo el planeta Entonces yo he venido Hoy aquí A convencer A todos Y a cada uno De ustedes Que usted 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 Y yo Vamos a ser capaces De cambiar el mundo Porque vamos a explorar El poder de uno ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno He venido a contarles La historia de mi familia La familia Espinosa Cisneros Papá Mamá Y tres hijos Una familia Normal y corriente Como cualquiera De Costa Rica Hace nueve años Decidimos que esto No podía ser Y que íbamos a tomar Una serie de medidas En la familia Para tratar de ayudar A nuestro maltrecho planeta La primera Acción Que tomamos fue Renunciamos A las bolsas plásticas No me traigan Una sola bolsa plástica Aquí a esta casa Se calcula Que en Costa Rica Una familia promedio Consume 1500 bolsas plásticas Al año Quiere decir Que mi familia Ha rechazado 13500 bolsas Y ustedes dirán 13500 bolsas En miles de millones ¿Qué diferencia Puede hacer eso? Bueno Les voy a demostrar Que sí puede hacer La diferencia Si todos ustedes Los que están aquí Hubieran empezado Junto con mi familia Esta política Hoy hubiéramos rechazado 20 millones De bolsas plásticas Haga la multiplicación 13500 por 1500 Y le sale 20 millones Segunda medida Renunciamos Completamente A las botellas Plásticas Y esto realmente Es hasta más preocupante Tal vez que las bolsas Se supone Que en Costa Rica Se calcula Perdón Que en Costa Rica Una familia promedio Consume 3500 botellas plásticas Quiere decir Que mi familia Ha rechazado 31500 botellas plásticas Una gota En un desierto No No están tan seguros Si todos ustedes Hubiéramos empezado Con nosotros Ya tendríamos 47 millones De botellas plásticas Menos Aquí En nuestro país Realmente Vamos sumando Y sumando El poder Siguiente paso Ahorrar agua Según los cálculos Que nosotros hemos hecho Ahorramos 200 litros De agua Por día Pero si todos ustedes Empiezan a hacer eso En sus casas Vamos a ahorrar 300.000 litros De agua Por día Y con esos 300.000 litros De agua Podemos Darle agua A 1500 personas Somos O no somos poderosos Realmente somos Y la recoge la caca Y la mete en una bolsa plástica Otra gente Simplemente agarra una bolsa plástica Y la tira Pero yo les pido a ustedes Que piensen Cuántas bolsas Millones De bolsas plásticas Se gastan en el mundo Solo por recoger La caca De los perros Y nosotros Tuvimos dos opciones Una era Entrenar a nuestro perro Que hiciera esto Un poco difícil ¿Verdad? Todavía no lo hemos logrado Estamos intentando Pero no lo hemos logrado Y entonces Decidimos Esto Lo lavé Se lo lavé Para traerlo aquí Entonces nosotros Lo que hacemos Es que con este sencillo rastrillo Recogemos La caquita del perro Inmediatamente La enterramos Entonces Cero huellas Abre el planeta Y además Aprovechamos Para volar Las plantas Del jardín ¿Sabía usted Que Costa Rica Ocupe el primer lugar Del mundo En el uso De agroquímicos En sus cultivos? Así es El descontrol Del uso De estos venenos En la agricultura Ha llevado a que el país Triplique La importación De agroquímicos En los últimos 34 años En Costa Rica Se utilizan Un promedio De 18.2 kilogramos Por hectárea De plaguicidas Seguido por China Que consume 17 kilogramos Por hectárea Sin embargo Estas cifras Son muy superiores A las de Por ejemplo Los Estados Unidos Donde el promedio Es de 2.5 kilogramos Por hectárea Los principales Productos agrícolas Con mayor cantidad De agroquímicos Son El melón El tomate La papa La piña Y la caña De azúcar La principal consecuencia Del abuso de agroquímicos Es la contaminación De los ríos Y los mantos acuíferos Fundamentales Para el suministro De agua De todos los costarricenses Ya desde el 2001 Se registraba Que la principal fuente De contaminación Del agua No eran las heces fecales Sino los residuos químicos Usados en la agricultura Otra consecuencia directa Es el envenenamiento Masivo De pueblos enteros Así como El incremento De casos de cáncer Estabilidad Alergias Intoxicaciones agudas Y hasta la muerte No es posible Continuar así Tenemos que detener Este irreparable daño A nuestra salud Y al medio ambiente Desde hace más de 20 años Surgió la solución A este problema De los agroquímicos Y es La agricultura orgánica Visite las ferias orgánicas Y coma saludablemente Ahí encontrarán Productos sin pesticidas Sin venenos Sin contaminación Solo productos agrícolas 100% naturales Garantizados Este es un mensaje De la finca orgánica del río Que con sus productos orgánicos Frescos y elaborados Nos proporcionan alimentos 100% naturales Encuéntralos los sábados En la Feria Verde de Aranjuez Y los días martes En la Feria Verde de Ciudad Colón Pueden también visitar la finca Que queda en carretera Ápida de Sur Un kilómetro norte Sobre el puente del río Barranca En San Ramón Alajuela O llamarlos al teléfono 8703-0548 Bueno Hemos tenido una pequeña Un visión Y un pequeño resumen De lo que significa Realmente El poder de uno Conversamos acá Mientras veíamos El video de Pilar Cisneros Es una familia comprometida Ya dice hace 9 años Es bastante tiempo Los datos que da La información que nos da Son números Son cifras contundentes Pero lo más importante Es que creo que los tres Hemos coincido en que Son soluciones Simples No hay que romperse la cabeza Inventando cosas El hecho de que saquemos Al perro Y obviamente Ya por cuestión De salubridad Y ordenanza municipal Me parece Ya digamos Las disposiciones De nuestros perros Nos las podemos dejar ahí Claro Se ve muy decente Recogerlas Pero más inteligente Y más beneficioso Para el planeta Es Recogerlas Y enterrarlas Es abono natural Nadie se No creo que ningún Vigilante municipal O quien sea Se va a molestar Porque se entierre Digamos en un parque Al contrario Se está abonando Lo más importante Parece mentira Pero si como Nos vamos a sumar Bolsita por bolsita Solamente los habitantes De San José Que sacan a pasear A su perro Tenemos varios miles Si lo extendemos A todo el país Varios cientos de miles Y si hablamos ya A nivel de Solo continente Millones Y a nivel mundial Miles de miles de millones Entonces es una cuestión Tan sencilla Y lógica Y básica Que bueno Ahí está la solución Y los otros datos Que hemos mencionado Anteriormente Que hemos sintetizado En este video Donde ella habla De la bolsa plástica En sí Que llevamos Las botellas de agua Etcétera Bueno a nivel Si hablamos acá Del GAM Yo creo que Ninguna persona Puede tener como excusa Que no sabe Lo que está pasando Porque aquí tenemos Muchos medios de comunicación Y realmente Si usted tiene Su celular a mano Y usted podría Buscar la información Yo creo que va Un poquito más allá Tiene que ver Con la conciencia De cada uno de nosotros La manera en que Nos han educado Y muchas veces Tal vez la educación No es tan buena En el tema ambiental Pero ya usted Cuando es grande ¿Verdad? Ya tiene conciencia Ya puede empezar A pensar Entonces creo que Va por ese lado Como un poquito De falta De iniciativa A nivel Nosotros Como ciudadanos Y tal vez Información Amanda Justo El hecho Que estén aquí Es porque Aparte que hay Muchos temas Que se tocan Ustedes son parte De este colectivo Vamos a ponerle Un nombre así Que es Morelia Sin Plástico Para ir entrando En detalle Porque hay un video Que va a ser interesante Escuchar y ver Nuestros amigos De la televisión Y los de internet Y facebook Que nos están viendo Pero ya entrando En materia Como para dar una idea Morelia sin Plástico Exactamente ¿Qué fue Lo que la motivó A hacer algo así? Yo vivo en Tibás Yo quiero hacer Tibás sin Plástico Entonces Me encantaría Que nos comparta Para ir entrando Brevemente ¿Cómo fue que empezó La idea? ¿Por qué? Porque ustedes Son parte de un colectivo Más grande Que es lo de Río Virilla Que también Ahí seguimos Y seguimos Y vamos a seguir Con el tema Porque hasta que eso Se solucione En alguna forma Pero este es otro Otro tópico aparte Que usted Digamos Es parte integral Y una historia ¿Cómo es esto? Tal vez para darnos idea Y todos tengamos En nuestros cantones Curridabad Sin Plástico Etcétera Sin Plástico Que sería maravilloso Bueno Bueno en realidad La idea Salió una tarde Que estábamos reunidos Un grupo de amigos Este acabamos de Lograr Con un amigo de nosotros El regidor En la municipalidad De Moravia Y acababa de pasar Una moción Para este Incentivar El La disminución Del uso de plástico En el cantón A partir de eso Dijimos ¿Qué estrategias Se pueden aplicar A esto? Como no había Ninguna estrategia Municipal O de alguna organización Nosotros dijimos Y hagámoslo nosotros Claro Entonces nos empezamos A organizar Y empezamos Como a investigar Un poco sobre el tema ¿Qué tipo de estrategia Podemos hacer Para que sea llamativa Para por ejemplo Los comercios Que es lo que más Nos interesa trabajar Por ejemplo Que no te sirvan El vaso Con la pajilla De un solo Sino que te consulten ¿Quieres usar pajilla? ¿Verdad? Y si quieren usar pajilla Que ojalá Hayan alternativas Ahora están saliendo Unas Que son igual plástico Pero que son Sostenibles Entre comillas Que son ecológicas Claro La ideal sería No usar pajilla Pero hay gente Que no puede vivir Sin una pajilla Y si esas personas Pudieran usar Por ejemplo Las de bambú O las de metal Sería una buena solución Y además Es algo súper chiquitito Que no te lleva espacio Bueno Entre todas estas Investigaciones Nos dimos cuenta Que Moravia Diariamente Hace 68 toneladas De basura Que son 14 elefantes Grandes Eso es lo que Hacemos diariamente En Moravia Semanalmente Son 476 toneladas Y anualmente Ya son 22 mil toneladas O sea Es demasiada basura Donde es mucho plástico Y se nota Claro Y al igual que Por ejemplo Precisamente Y volvemos a repetir Lo mismo Justo vamos a ver el video Nos tomamos la libertad De digamos Sacar el video Así que lo vamos a ver Y escuchar Con estas cifras Y vamos a tenerlo En conexión Digamos Rotando Porque es importante La gente no se impresiona Escuchando Ah Tanto Tanto Sí Sí Ya Pero cuando ven Que realmente Es algo Que sí Son 14 elefantes Es un montón Y muchas cosas Como que comienzan A darse cuenta Cuando ya la basura Comienza a metérseles A su casa Ahí comienzan a ver Y por donde Ya estamos Ya No es deseable No queremos que eso suceda Pero lamentablemente Estamos Estamos yendo A ese punto En este momento Hay mucho que hablar Vamos a Ver Un video Que nos va a poner Digamos Ya sobre el tapete Pero ya a nivel General ¿Cómo está afectando esto? Esto es un video Que viene de una organización De protección al mar Que precisamente Una forma muy didáctica Y muy impactante Por cierto Nos está Explicando Nos está dando La información Que nosotros En conexión La dimos En uno de los primeros programas Que ya nos estamos comiendo Nuestro plástico Así de sencillo Entonces El video que viene Es muy interesante Y luego Vamos a ver Precisamente el video De ustedes En Facebook Que a mí me encantó Porque es cortito Pero es impactante Y vamos a hablar Sobre eso precisamente En los océanos Vive una enorme variedad De organismos Durante millones de años Las tortugas marinas Los peces Cetáceos Y muchas otras especies Compartieron el hábitat Sin embargo En pocas décadas Una especie nueva Y muy peligrosa Invadió los océanos Se trata De los desechos plásticos Cada año Millones de toneladas De residuos plásticos Terminan en los océanos Y quedan allí Por siglos Las corrientes oceánicas Los llevan a los lugares Más remotos Y los acumulan En los giros oceánicos Aunque se producen A partir de recursos Naturales limitados Como el petróleo Tratamos a los desechos Plásticos Como si fueran inútiles Cerca del 20% De los desechos Plásticos marinos Se originan en actividades Que se realizan En el mar Las redes de pesca Perdidas O descartadas Sin cuidado Llamadas redes fantasma Actúan como trampas Mortales Durante muchas décadas Las correas De embalaje Trabadas alrededor De la cabeza O las aletas De los animales marinos Producen lesiones Dolorosas Y la muerte Alrededor del 80% De los desechos Plásticos marinos Sin embargo Se producen en tierra Y llegan al mar A través de los desagües Sin tratamiento El viento Los ríos O son arrojados Directamente En las playas En el agua Los artículos de plástico Pueden ser tragados Por las tortugas marinas Las aves Las ballenas Y otros animales Cuando flotan Muchos artículos de plástico Se parecen a los alimentos naturales Sin embargo No son digeribles Y llevan a la muerte agónica De cientos de miles De animales marinos Los objetos de plástico No son biodegradables Solo se rompen en pedazos Cada vez más pequeños Llamados microplásticos Los productos de cuidado personal Contienen microperlas de plástico Y son una fuente De grandes cantidades De microplásticos Que también se vacían Cada día En forma directa Y sin restricciones A los ríos Y océanos Los microplásticos Absorben contaminantes Del medio marino Al ser ingeridas Por los organismos Más pequeños Esas partículas Junto con los contaminantes Ingresan a la cadena alimentaria Y finalmente Llegan a nuestros platos Los desechos plásticos Son una de las principales fuentes De contaminación marina mundial Y amenazan la vida marina Juntos podemos cambiar esto Participe evitando Los plásticos descartables Y eligiendo productos Sin microperlas de plástico Ya sea en tierra O en el mar Recoja cualquier artículo De plástico Desechado descuidadamente Y disponga correctamente Los residuos de plástico Apoye nuestros esfuerzos A favor de océanos Libres de plástico Para obtener más información Visite OceanCare.org Barra Plastic Gracias por su ayuda Para liberar al medio ambiente De los residuos plásticos Y proteger así La vida marina El video de OceanCare Es creo que más que evidente Es muy gráfico Nos gustaría ahora Para ya entrar en conversación plena La información que Amanda Nos estaba dando Hay un video muy interesante Muy importante En el sentido de que es Muy didáctico Que es parte que está En la página de Facebook Correcto De Morelia Sin Plástico Y precisamente grafica De una manera muy Muy divertida Pero a la vez Muy educativa Lo que ella nos daba Como cifras ¿No? Entonces Vamos a ver este Pequeño Pequeño video Pequeño Morelia Sin Plástico Es una iniciativa Que como hemos visto Nos da cifras impresionantes Que no la notamos Pero si volvemos nuevamente A Doña Pilar Cisneros Donde habla del poder de uno Y también es el daño de uno Es decir El poder de uno Puede ser positivo Como puede ser negativo Ya hemos visto Que el poder de uno Es positivo En el sentido De que podemos evitar Muchas cosas Podemos minimizar El impacto Pero también en este caso El poder de uno Es muy destructivo Cuando comenzamos A juntar Precisamente Estas cantidades enormes ¿Qué podemos pensar Sobre Digamos Estos datos Que nos están dando En Moravia Y solamente En el cantón de Moravia Con esas cantidades De basura De basura plástica Que son desechos ¿Qué se está haciendo En este momento? Bueno en realidad Moravia es un cantón Muy pequeño O sea Solo somos tres distritos Es muy largo Pero es un cantón Muy chiquito En realidad No hay estrategias Para prevenir esto O sea Vos vas a un restaurante En el centro Y te sirven El vaso Con la pajilla Te dan los cubiertos En una bolsa plástica Y si te llevas la comida Te lo van a dar En un empaque de estereofón Y si vos lo decís Este Me lo puedo llevar En un plato Y ahora se los traigo Por si trabajas cerca Probablemente te van a decir No Porque ¿Cómo te vas a llevar Un plato del restaurante? ¿Verdad? Entonces llega a ser Muy complejo En sí Moravia tiene un sistema De reciclaje Que en sana teoría Debería funcionar El problema Es que solo está pasando Una vez al mes Con suerte Por ejemplo Por mi casa En San Rafael Lleva casi dos meses De no pasar Entonces nosotros Hemos tenido que buscar Una alternativa Para llevar nosotros Los medios Entonces llega a ser Muy complejo Porque el problema Es que en las comunidades La gente Deja de reciclar Porque no sabe Qué hacer con todos Los residuos que tiene O peor aún No saben cómo Clasificar los residuos Y creen que va a ser Algo carísimo Porque tienen que conseguir Que las bolsas Que el basurero Entonces llega a ser Muy complicado Nosotros en Moravia Sin plástico Lo que queremos Trabajar en primera mano Es con los comerciantes Buscar alternativas Por ejemplo ¿Por qué tenemos Que usar bolsas de plástico? Podemos empezar Podemos usar bolsas de tela Digamos A veces hay compras A veces la gente Va al supermercado Se compra una cajita De helados Y lo mete en una bolsa Eso lo puedes llevar En la mano No es necesario Comprar una bolsa Para poder llevarte Todas las cosas O una bolsa de tela Doblada No ocupa nada De espacio Cero, cero Entonces son cosas Como que queremos Ir trabajando Después de eso Implementar mucho El uso de pajillas De bambú O de metal Porque a la gente Le gusta mucho Usar el tipo Pajillas Pero no les gusta A veces tomar Directamente del vaso Entonces poder quitar Totalmente las pajillas Es una de nuestras Metas Digamos Y después de eso Trabajar muchísimo Más el tema De cómo reciclar Una de las campañas Que vamos a tirar El próximo año En nuestro Facebook Es cómo podemos Separar nuestros residuos Cómo podemos Implementar el reciclaje En las casas Sin que sea algo tedioso Porque muchas veces La gente cree Que llegar a reciclar Es llegar todos los días A la casa Revisar la basura Y separar todo Y o sea Y no es tan complejo No es algo tan difícil Son soluciones sencillas Como la que nos ha mostrado Doña Pilar Hay que tener un poco De imaginación Pero sí es correcto Tal vez la falta De información De comunicación Diría yo Más que información Con las personas Recordemos que Somos personas El ser humano El ser humano es Yo digo Somos simios Sin pelo De hábitos O sea Nos acostumbramos a algo Y luego creemos Que es imposible Vivir sin esa costumbre Lo cual no es correcto A la pajilla Por ejemplo Es curioso Es curioso Hay muchas formas De atacar El tema Obviamente Que las tres R's Sería interesante Recalcarlo Reducir Reutilizar Y al final Como reciclar Porque hay que La carga de reciclaje Es muy grande Si disminuimos Esa carga Va a ser más fácil Reciclar Hay muchos temas Muchos puntos Una de las cosas Que me encantaría Que es importante Mencionar Aquí tuve Hace un mes Más o menos Tuvemos acá A una muchachita De 15 años En el colegio Como parte De los proyectos De un curso De un negocio Como esa generación Está muy preocupada Por el planeta Que van a recibir Una de las ideas Que ella comenzó A averiguar Sobre pajillas Biodegradables Consiguió los datos Todos Y el papá Que tiene una empresa De venta De utensilios Para restaurantes Le gustó la idea Entonces Le ayudó con el proyecto Bueno, ahí lo presentó Muy bien Pero lo ha hecho negocio El día que tuvimos acá Estuvo también Uno de sus colaboradores Del papá Y bueno Que ayuda No me acuerdo El nombre de ella La verdad Eso es muy malo Para nombres A veces Nos explicaba Que había habido Hubo tanta acogida De sus clientes Que no solamente Le pedían pajillas Sino ya Menaje Biodegradable Cubiertos Platos De todo tipo Entonces Eso les ha dado A ellos Una idea El problema Está en que No estaban Preparados Para eso Y eso requiere Ya un manejo Ya económico Pero acá Un punto importante Hay una solución Desde nuestro punto De vista Un pésimo Hábito De la pajilla Hay una solución Lo segundo Que es una cuestión Económica O sea Si se puede Mantener un negocio Pero Con un 100% De amigabilidad Con el planeta Y lo tercero Es que Hay gente Que está dispuesta Cuando se enteraron Las empresas Estos restaurantes Que había esa posibilidad Quieren ser parte Entonces Eso es muy importante Así que Si Hay un horizonte Que esperamos Que se pueda pronto Resolver Que es Que la gente Comience a integrarse Todo eso Pamela En el caso Bueno Una cosa para mencionar Usted me acaba de dar Esta Me acaba de mostrar Este Eso acá Es parte Es parte de lo que Estamos hablando Puede darnos más datos Es una billetera Pero es una billetera De plástico Y es plástico reciclado Es una billetera De bolsas plásticas De bolsas plásticas Es una marca Que de hecho Ni siquiera conozco A la dueña Es una marca Que se llama Trash Entonces Ellos toman Bolsas plásticas Y les dan Cierto tratamiento Las cubren Con otro material Y hacen billeteras Esta que yo tengo acá La cámara es esta ¿Verdad? Si Esta que yo tengo acá Si se ven Que son bolsas plásticas No las puede distinguir Sin embargo La chica ha sido Muy muy creativa Creo que es una chica Y entonces Agarra los pedacitos De bolsa Que tienen colorcito Y hace unas billeteras Bastante bonitos Que no se ven Que son bolsas plásticas Yo elegí esta Porque a mí me gusta Claro Para que mojar Pero realmente Ella tiene una manera De reutilizar ¿Verdad? Que excelente Tenemos Vamos a pedir los datos A usted A la hora de terminar Porque tenemos que comunicar Tenemos que traerla Y más que nada Voy a comprar la primera O más de una Porque es importante O sea Tenemos que colaborar Cuando se habla De este tipo de cosas Son negocios Es decir Se está haciendo Se está beneficiando Pero se genera un ingreso Entonces es importante El día que lleguemos A tener simplemente El mismo material Dando vueltas Sin que tengamos Que consumir más Ese día va a ser el éxito Porque entonces Lo mismo que no se va a desechar Simplemente se vuelve a reutilizar Claro Es muy importante Las tres R Reducir Significa Dejar de consumir En cantidad No consumir Sino minimizar Ese consumo Mientras más Mientras menos consumamos Va a haber menos desecho Lo segundo Es reutilizar Hay muchas cosas Que usamos Que usamos una vez Y luego lo botamos Cuando se puede usar de nuevo En este momento Estamos haciendo Un experimento nosotros De retener Nuestro plástico A ver qué pasa Y dar una idea Qué hacemos Con las botellas De plástico Del aceite Hay muchas cosas Que lamentablemente Se venden así No tenemos opción No podemos decir Yo quisiera ir con una garrafa De vidrio Y decir Échame el aceite No tengo ningún problema Pero No es la realidad Y tampoco a la gente Se le puede obligar A tomar eso Sin embargo Tiene que haber Muchas opciones Particularmente Conexión Creemos que El old fashion Digamos La vieja costumbre De todo en vidrio No incomoda a nadie Es decir No había ningún problema Con el vidrio Era simplemente Un poco pesado Un poco incómodo Pero No vemos la necesidad Ahora ¿Por qué? Porque si comparamos La incomodidad De cargar una botella De vidrio Y simplemente Hacer el trasvase Le doy la botella vacía Me dan la botella llena Comparado Esa molestia Comparada con Tener que botar Mensualmente Semanalmente Decenas de botellas De litro De plástico Perdón Y que nos están contaminando Que nos están matando Es como simplemente Regar un virus Regar la peste negra No lo sentimos ahorita Pero ya nos estamos Comiendo el plástico Nos estamos llenando De basura Hasta acá Cada vez que llueve En San José Tenemos la basura Seguro que se enteraron De la isla De plástico En el Caribe Hondureño Y es un río Que llega de Guatemala Que es solamente Plástico Eso no tiene sentido El hecho Que digamos Hay institutos O organizaciones Como la de ustedes Que están con eso Morales sin plástico Por ejemplo Es importante Continuando Hablando Ya Lo que pasa Es que estos temas Son tan Tan ¿Cómo puedo decir? Apasionantes Apasionantes Porque Son reales ¿No? Hay una solución Pero el ser humano Los seres humanos Civilizados Seguimos en nuestra misma basura Y no queremos Entender que esto Hay que parar ya O sea Pararlo ya Creo que ustedes Saben las cifras Así en este instante La humanidad Deja de usar plástico Ese plástico Que está ahí Que está desde los años 50 Va a ser otra historia De sacerdotes Los plásticos Nos estamos comiendo Los plásticos Las cantidades Estos datos Los ha sacado De su página De Facebook Y esto solamente Entiendo Plásticos En Europa Donde da unas Cantidades increíbles Espantosas Y es solamente Europa No quiero pensar Lo que son los Estados Unidos Porque A mí realmente Me irrita Esa Esa manera De ver las cosas De consumir Votar Y ni siquiera Terminan de consumirlo bien A medio consumir Y se vota O como decía usted Amanda O sea Se compran cosas Que es plástica Me lo ponen un plástico El colmo Que se ha visto Es en un supermercado Donde vienen Mandarinas Desgranadas Con cinco mandarinas En un estereofón Forrado de plástico Eso tiene sentido En absoluto Y eso Es parte Del problema O sea La gente Es acostumbrada Que todo sea así De fácil Y de rápido Porque claro Para mucha gente Es más fácil Agarrar la bandeja Llevársela Que irse pelando Y lavar la mandarina Y eso no está bien ¿Cuánto tiempo se ahorran? Esa es la pregunta ¿Cuánto tiempo se ahorran? Es como estas personas Que ven el semáforo Y quieren pasar Y luego pasan ¿Y cuánto ganaron? Cinco segundos A costa de que Se queden sin vida O sea Que mueran Eso no es nada lógico Veamos la parte positiva Ya nos hemos Esto Esto es positivo Esto nos encanta Es importante Entonces Si hay soluciones Morales sin plástico En este momento ¿Cómo están viendo ustedes? Ya nos comenzó A contar usted Que hay un inicio De conversa Con los negocios Y es cierto Moravia no es un cantón Tan grande Es un tamaño regular Yo vivo en Moravia Me encanta Moravia Ahora vivo en Tibás Pero ahí no me hace un paso Somos vecinos Yo vivía por el lado De los colegios Entonces toda esa zona Y sigue siendo Igual un problema Así sea Solamente el centro ¿Qué tal ha sido la Bueno Vamos por otro lado Cuando han planteado ustedes ¿Cómo ven la recepción De la gente? ¿Y qué futuro le ven a eso? ¿Cuáles son los pasos A seguir Para poder imitarlos De alguna manera? Sí Bueno Hemos conversado Con unos dos O tres comerciantes No hemos podido Dedicarle el tiempo Que se merece El proyecto Honestamente Pero sí hemos hablado Con un par de comerciantes La idea les gusta Les llama la idea De poder ahorrar Principalmente Claro Y les gusta la idea De poder como ayudar Al planeta En ese sentido ¿Por qué? Porque ahora que ven El montón de basura Ahora que estuvo Lloviendo en Moravia Y se inundaron las calles Que ha habido deslizamientos Que ha pasado Diferentes situaciones Han caído en conciencia De que es que es mucha basura Y la última vez Que hablé con un comerciante Era de comidas rápidas Él tiene una sudita Y me decía Yo diariamente Doy De Treinta A cuarenta y cinco En bases de estereofono O sea Para la gente Que llega a comer Entonces Claro Él me decía Yo doy eso Y además voy los cubiertos Plásticos En una bolsa plástica Y doy el brazo Con cartón Con una tapa plástica Y llevo la pajilla Plástica Entonces claro Cuando él empezó A sacar las cuentas Me decía Pucha Yo uso mucho plástico Y no se habían dado cuenta De eso Claro Cuando uno le enseña Las cifras Y les cuenta un poco Ellos dicen Dino Yo quiero No y también Este Es interesante Verdad Que de alguna manera Hay que brindar La información Porque aunque un comerciante Como él Dice Si wow Yo doy Muchas pajillas Yo consumo mucho plástico Y eso Obviamente Se ve reflejado En El bolsillo También hay que entender Que va a ser un proceso Verdad Y un proceso Que va a tomar Bastante tiempo Que la gente Se acostumbre Y también Su negocio Podría verse Un poquito afectado Porque tal vez La gente No lo recibe bien Entonces De alguna manera Para nosotros En Moravia Sin Plástico También tenemos Que ser facilitadores De alternativas Buscar alternativas Que logremos Que no sean Tan caras Para el comerciante Y que sigamos Apoyando A reducir El consumo De plástico Pudiésemos Entre las ideas Que nosotros tenemos Es de alguna manera Cuando tengamos La base de datos De los comercios Que desean Implementar La estrategia Podríamos buscar Algún proveedor De venta por mayor Por ejemplo Incentivos Incentivos Y eso es otra cosa Importante A nivel de incentivos Lo importante Que todas estas Luchas civiles Digamos Estén cerca De instituciones Del estado Porque Por ejemplo Sería muy interesante En Moravia Hay un impuesto Al rótulo A los rótulos Para los Comercios Exactamente Sería muy Muy interesante Que un Comercio Que pueda Respaldar Que disminuyó Su consumo De plástico Se vea beneficiado A nivel Por supuesto Un intercambio O cero O bueno Minimizar Con una cifra Específica Tanto por ciento Ajá Lo ideal sería Anular todo eso Tenga el incentivo De no pagar esto O al contrario Quien llegue a una cuota Tiene un premio De alguna manera No sé Eso es algo Que Sí Es que el incentivo Funciona Creo que es la manera En que se amaestran Perdón A los animales salvajes Dice entre comillas No Al perrito Le da Hey Haz tu gracia Y te doy una galleta Entonces Qué inteligente Bueno No sé En realidad Es por la recompensa Pero ese es un tema Interesante Lo que sí En este caso Porque acá La idea es buscar Soluciones Conversábamos También con Amanda De lo que es Conexión Como concepto Y el concepto Es dar soluciones Explicar a las personas Cómo es esto Y dar alternativas Para el próximo año Conexión Se está planteando Ya una Llegar directamente A todos ustedes Entonces Creo que con Amanda Sin Plástico Empezando que somos vecinos Estamos cerca Va a ser fácil Comunicarnos y todo Y ya hay una organización Me encantaría Y públicamente Aquí nos comprometemos A ir preparando Que quizás La primera manera La primera forma Y llegar La primera información Que se va a dar Conferencias Charlas De todo esto Sea en Moravia Precisamente El tema del plástico Comenzar a todos Estos lugares Públicos No hay ningún inconveniente Y apoyarlas a ustedes Para dar esta información Directamente a la gente Al consumidor Porque obviamente La tienda Tiene una responsabilidad Pero es que la tienda No da por dar La tienda Recibe la información De las personas Que van y compran Los compradores Consumidor Me suena muy feo Los que compran Y los que van Y utilizan El servicio De comida O lo que sea Tienen una necesidad Y el restaurante La tienda Tiene que darles Pero si hay Por ambos lados Información Al comerciante Y una educación A la persona Que compra Creo que se bajaría En ambos casos Esa demanda Y esa oferta Y podremos reducir Mucho más Entonces así El comerciante No tendría Esa presión Tan grande En su cliente No, no Si no me da En plástico No compro Si no diría Bueno Tiene usted Alguna cosa Que no sea plástico Ya entonces Si va un Comprador Con esa idea El comerciante Me imagino Que se va a sentir Muy motivado Porque dice Ah caramba Si Y yo quiero reducirlo Entonces Creo que habría Un Como se dice Se aumentaría El dinamismo De que Se reduzca Y cumpliríamos Con la primera R El primer mandamiento De reducir Entonces sería Muy interesante Precisamente Ustedes han sido Una labor Titánica Porque hablamos De dinero De economía Porque al comprador Al vendedor Sea lo que sea El negocio Sabe que también Que dar en una bolsa Plástica Es mucho más económico Porque el cliente Le va a pedir Pero si el cliente Va con su bolsa Y dice No, no se preocupe Démele así Entonces Ya ve el beneficio Te voy a dar un ejemplo Perdón Mi mamá Hace un tiempo Tenía una soda ¿Verdad? Entonces ella empezó A hacer unas tarjetas De cliente frecuente Entonces cada vez Que una persona Quería comida Para llevar Pero llevaba Su propio plato O su propio Empaquecito Que se yo Como tacita Para llevar su comida Mami le ponía Un sello En esa tarjeta Entonces sí Se ahorraba Por una parte El tener que Darle ¿Verdad? Un empaque Y por supuesto Pues nosotros pensábamos En el medio ambiente Eso que ¿En qué resultó también? Bueno La gente empezaba A hacerlo porque tenía Un almuerzo gratis Cada 10 Algo por ahí Es un incentivo Yo entiendo que Como decías El perrito y la galletita El incentivo Es una manera De empezar Para mí Porque ahorita No estamos listos Para que las personas Cambien de un día Para otro Su manera de pensar Sería ideal Pero sabemos Que no es la realidad Exactamente Entonces yo creo Que a este punto Para las personas adultas Hay que dar incentivos Y para los niños Educación Correcto Instrucción Y ellos son los que Van a tener el planeta Al final Como dijo esta muchachita Dijo Nosotros somos los que Vamos a recibir Este planeta Y yo decía Si es cierto Y lamentablemente Ustedes son los que Se van a comer la basura Que estamos nosotros Los mayores votando No fue intencional Obviamente Porque esto tiene mucho tiempo Hay plásticos que están De los años 50 Entonces Es impresionante Es muy triste Yo recuerdo Cuando era niño Veía los especiales De Jacques Cousteau Y este señor francés Y yo quedaba maravillado Del océano Y todo esto Viendo los documentales En internet El hijo Uno de los hijos Porque el segundo hijo El primogénrico Falleció en un accidente El segundo hijo Que ya está bastante mayor También Él vuelve a pasar Por esos mismos lugares Vuelve a hacer Las mismas tomas Que su papá Y viera Qué diferencia Es decir No hay nada Y cuando va Por un lado ¿Qué sale? Una botella En el fondo Del Mediterráneo Una botella Plástica Llanta Era realmente Impresionante Ya esa imagen Prístina Y azul Y tenemos que empezar A ver la realidad Puede que haya Pero están en peligro De desaparecer Y es que bueno Con todo eso Hay que empezar A trabajar Otras estrategias Porque digamos En Centroamérica Tenemos países Que no puedes tomar Agua de tubo Entonces te ves Forzado a comprar agua Y entonces Vienen embotelladas Nosotros tenemos Un plan estratégico Muy claro Primero tenemos Que hacer una base De datos De todos los comerciantes Empezar a trabajar Cuánto consumen Ellos plástico Y a partir de ahí Empezar a desarrollar Como dice Pamela La educación Para nosotros Es primordial Tanto con el tema Como por ejemplo El río Virilla Como con este tema Del plástico Si no hay educación No vale de nada Porque no sirve Que un día lleguen Y les digan No vas a vender Más estereofón No vas a vender Más pajillas Y no más bolsitas Se los quitas Y qué hacen Y la gente viene Y me voy al otro Que le importa un rábano Y por hacer la plata Y más bien Entonces sería Desincentivar Más bien Y eso no está bien No sería correcto Pero Definitivamente Habría que crear Una estrategia Como nuestro parecer Es por ambos lados Dar el incentivo Y yo creo que el comerciante Al darse cuenta Que ustedes Como institución O como organización Les están dando Una información Pero a la vez Están ayudándoles A ellos Informando a sus clientes Entonces van a ver Bueno, perfecto Porque me están diciendo A mí Y a ellos Les está explicando Que tienen que dejar De pedirme Entonces Para no sentirme presionado Porque al final Es eso Se entiende Ya la gente Se ha acostumbrado A esto Entonces cuando Ya dejé pedir No tiene por qué comprar Y a la vez Sería muy interesante Yo creo que Hay que empezar A hacer eso Y cuentan Con nuestro apoyo En cuanto a Todo lo que es La información Vamos a estar Muy pendientes De Morena sin plástico Primero porque Es una iniciativa Que ya está en camino Ya se está realizando Entonces Puede ser un ejemplo Interesante Me encantaría Tener no solamente Morena sin plástico Sino cada semana Curio de Bar sin plástico Tres Ríos sin plástico San José Entonces Todos los cantones De alguna forma Se vayan agrupando Vayan imitando Esto Y de esa manera Ya se cree un frente Más grande Porque entonces El comerciante de Moravia No se va a sentir solo Va a saber Que hay más iniciativas Entonces va a sentirse Parte de algo Y va a sentirse apoyado Por un lado Sentirse bien Y los que no Pues Muchos son muy Calebarro Pero otros Se van a sentir avergonzados De ser parte De que no son parte Entonces ¿Cómo hago? Hay de todo Pero Si sería interesante Entonces Cuente con nuestro apoyo Y me encantaría Me encantaría a mí Una vez que pasen Estas fiestas Los primeros días De enero Ir retomando la idea De llevar a cada A cada institución pública Yo justo ahora ¿Cómo son las cosas? Voy a Vamos a conversar Con una amiga nuestra Vecina de Moravia Y ella da cursos Y ella da cursos de reciclaje Entonces Creo que tenemos Una base interesante Para iniciarlo Y comenzar A replantear esto Y dar ejemplo Y Chicas Es un honor Tenerlas aquí Porque ustedes Están empezando algo Que es pionero Pero es que no solamente De parte de eso Sino que ustedes Tienen muchas batallas Que están logrando ahí Y Ya es el Pelúntico programa Que se nos está yendo Tenemos dos o tres minutos Entonces Yo quiero pedirles a ambas Un pequeño mensaje Respecto a lo que están haciendo Y ¿Qué es lo que la gente Tiene que hacer? Moravia sin plástico Es un buen ejemplo Entonces Una despedida Con un pronto regreso Me imagino Porque tenemos que seguir Hablando de esto Porque el tiempo se nos va Usted sabe Pamela Siempre se nos va rápido Entonces Gracias por estar aquí Y unas palabras Antes de retirarnos Por el día de hoy Sí Bueno Es importante Que las personas Entendamos Que no es necesario Tener una pajilla O un tenedor O una cuchara plástica No cuesta nada Tener una bolsita de tela En el bolso O andar en una pajilla de metal Si no quieren usar Solo el vaso Este Y no es por nosotros Es por toda la gente Que viene detrás Y es por el planeta Hace poco tuvimos Un frente Este frío Terrible Sí Que no es normal Que no era normal Y eso es parte De todo el cambio climático Que estamos generando Por todo este montón De desechos Que estamos produciendo Entonces es un poco Tomar conciencia No solo por nosotros Si como generación actual Que estamos acá Sino por todas las personas Que vienen Y por nuestro planeta O sea no podemos Seguir consumiendo plástico Sí Definitivo Hay que parar eso Pam Por mi parte Yo quiero Pues primero decir Que muchas gracias A vos por el espacio A ustedes Y además que Sí como lo decía Amanda O sea ya es hora Para que todos Tengamos un cambio Y al cambio empieza en uno No es Las otras personas No son Amanda Pamela y Antonio Que gracias a ellos O ellos son los responsables O ellos son los que tienen Que reducir el consumo De plástico O dejar de utilizarlo Más bien es algo De cada uno de nosotros Y por supuesto Invitarlos a darles like A la página de Facebook De Moravia sin plástico No importa Si usted no es de Moravia Porque ahí va a haber Muchísima información interesante Sobre estrategias Para disminuir El consumo de plástico O que se recicla Que no se recicla Va a haber información Que siempre va a ser interesante Y que no solo va a dirigir A la comunidad de Moravia ¿Verdad? Sino que cualquier persona Podría estar por ahí Y si alguien quiere Pues contactarnos También pueden enviarnos Un mensaje Porque la verdad Es que somos un grupo De amigos Pero estamos abiertos A tener más amigos Que es la idea ¿No? Y que sea una cadena Moravia sin plástico Es muy fácil Y si quieren replicar La iniciativa En algún canton También nos pueden escribir Y podemos hacer Algún tipo de retroalimentación Y construir ya Unos programas más chicas Ojalá para todos los cantones Que sería excelente Bueno Estoy muy feliz De haberlas tenido acá Con esta idea De Moravia sin plástico Creo que empezamos una etapa Conexión se compromete A apoyarlas al 100% Y desarrollar El programa De muchas formas Así que van a contar Siempre con nosotros Es el penúltimo programa O fue el penúltimo programa De este año Y no queda más Que agradecer muchísimo La sintonía Y el hecho Que nos han estado viendo Y escuchando Y bueno Siempre nos vamos Con la frase ecológica Del día de hoy Y en este caso Tenemos la Por cada luz Que ahorres Le regalas un respiro Por cada planta O árbol que cuides Le ofreces un aliento Por cada basura Que recojas Le otorgas una caricia Es nuestra madre tierra A la cual Tenemos que Darle el amor Que tenemos Que Pruebas fiestas Que pasen Unas lindas navidades Muchísimas gracias Por su sintonía Nos vemos Y escuchamos El próximo sábado En el último programa De conexión Del 2017 Muy amable Por su presencia Oye Bebira 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 Kejón 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 Krayón Kejón 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 ¡Gracias por ver el video!